Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El malecón, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre El malecón Cuba para siempre La plaza Santiago La casa de la conga Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, malecón Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva Cuba libre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre, celebrando Cuba Libre Cuba, Cuba Libre Cuba, Cuba Libre Cuba, Cuba Libre 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 ¡Gracias! 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 Por lo que el marco quiera Hasta cuando Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo y dónde O si siempre me respondes Quizás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.